Bueno, pues, ¿cómo estuvieron las cosas en Puebla? Está en la línea telefónica Mario Patrón. Mario Patrón, como usted sabe, fue en su momento director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ahora es rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla y le hemos llamado porque desde esta plataforma pues está observando también lo que ocurre en este Estado de la República Mexicana. Mario, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Siempre un gusto saludarte, Carmen. A ti a tu auditorio. Muy buenos días. Gracias por la llamada. Igualmente, gracias por tomar la comunicación. Y Mario, bueno, ¿cómo viste el panorama electoral de este domingo? Mira, sin duda alguna hay un mensaje muy fuerte de las y los ciudadanos, Carmen, en el Estado de Puebla. Estamos hablando de un aproximado del 65% de abstencionismo. Todavía en la elección de 2010, donde ganó Moreno Valle, tuvimos un 57% de participación. Si vamos al 2004, todavía con Mario Marín victorioso, el 55% de participación, Carmen. El año pasado, cuando gana Marta Erika Alonso, 2018, tenemos el 67% de participación. Ciertamente en una elección, sí local, pero también federal de presidente. Y ahora, de acuerdo a los datos oficiales, tenemos entre el 31% y el 33% de participación. Me parece, Carmen, que esa es la gran nota. Hoy podemos decir que ganó el abstencionismo y realmente vimos quién capitalizó la tragedia, que fue la muerte de Marta Erika Alonso, y no realmente quién ganó una fiesta democrática, Carmen. Tenemos un desgaste ciudadano. En menos de un año, Carmen, tuvimos cinco gobernadores. Tony Galli, que entregó. Marta Erika Alonso, que gobernó apenas 10 días. Un gobernador por Ministerio de Ley, Jesús Rodríguez Almeida. Luego un gobernador interino, Pacheco Pulido. Y ahora tendremos a Miguel Barbosa. Eso da cuenta del desgaste ciudadano, más una campaña, Carmen, precedida de violencia política en el 2018. Tuvimos más de cinco personas fallecidas en este entorno, más de 70 paquetes electorales robados. En fin, hubo un claro signo de violencia política en la consciente de Marta Erika Alonso y Miguel Barbosa. Y una campaña para este año con la polarización de los actores. Fue una campaña que empezaba con más del 20%, 25% de acuerdo a las encuestas con ventaja en Miguel Barbosa. Y se fue reduciendo. Hoy puede ser que sea entre el 9 y el 15%. Habrá que esperar los resultados finales. Pero que dan cuenta de un entorno de polarización política. Que eso generó un trauma político en el Estado. Y una respuesta, me parece, contundente de las y los ciudadanos frente al abstencionismo, Carmen. Es importante mencionar que este triunfo en Puebla significa que Morena, Carmen, gobernará tres de los cinco estados que tienen un padrón electoral más grande. Estoy hablando de la Ciudad de México, de Puebla y de Veracruz. Eso nos da un análisis vinculado con la hegemonía que puede tener muy pronto Morena. Y que estamos viviendo ya, lo que llaman los teóricos, un problema de las mayorías. Es decir, Morena teniendo mayoría, desde luego en el Ejecutivo, pero también en el Legislativo. No solo a nivel federal, sino también a nivel local. Eso pasará también aquí en Puebla. Y siempre el reto, Carmen, es dónde estarán los pesos y contrapesos que son sanos y esenciales en toda democracia. Por eso es que ahora, como rector de Libero Puebla, pues el llamado es que las fuerzas políticas convoquen a la unidad, convoquen realmente la reconciliación, pero sobre todo, Carmen, a construir una agenda de transformación, de transformación para Puebla. Y en ese entorno, pues desde luego que la universidad, las universidades y la sociedad civil somos espacios privilegiados para aportar ideas de transformación y de políticas públicas en beneficio de las personas. Y finalmente, Carmen, enfatizar de mi parte, pues esta perspectiva de posible disociación entre los ciudadanos y los partidos políticos. La pregunta es, hoy en día, ¿qué tanto los partidos políticos siguen significando a la ciudadanía, frente a la ciudadanía, pues el vehículo de transformación y de participación en el juego democrático? Y te pongo el ejemplo del partido del PRI, Carmen. Parece que no pudieron retroalimentarse las experiencias y aprendizajes del 2018. Hoy el PRI en Puebla tiene poquito más del 15% en las estimaciones iniciales. Si ese 15% lo sumáramos a lo que obtuvo Enrique Cárdenas, pues sin duda alguna habrían tenido un elemento de competencia mucho mayor y hubiese sido una elección mucho más cerrada. La pregunta es, ¿el PRI para quién está jugando hoy en día, tanto en el retorno estatal como en el nacional? Y habría que decir el papel que está teniendo el PRI en el Congreso Federal para que junto con Morena prosperen algunas reformas constitucionales. Y ahora, sin duda, en la elección local de Puebla tendríamos que decir que el PRI restó votos y jugó a favor de Morena y de Luis Miguel Barbosa. Entonces, ese sería el panorama. Carmen, viene un reto importante para Puebla. Es pasar de la polarización y de la violencia política a la construcción, reconciliación y sobre todo a la generación de planes programáticos alrededor de temas fundamentales como Estado Democrático de Derecho, pobreza y desigualdad, entre otros, Carmen, justo para sacar a Puebla adelante. Pues ahí está tu análisis, Mario Patrón, de esto que ha ocurrido y está ocurriendo en México y particularmente en Puebla. Gracias por esta comunicación y seguimos al habla. Muy buenos días. Con todo gusto, Carmen. Gracias. Igualmente, Mario Patrón, el nuevo rector de la Universidad Iberoamericana en Puebla.